Tenemos el resultado, recibimos, me están diciendo, 8.800.000 votos públicos, gracias, gracias. Y las dos parejas, las dos parejas que... Pido el micrófono. Quisiera decir... ¡Ay! Antes que nada, que agradezco muchísimo que hoy decido retirarme. Lo decido porque... Porque mi salud me lo está impidiendo. Digo, todos hemos estado lesionados, ellos están muchachos y han estado lesionados, yo también. Y ¿sabes qué? Que yo cuando piso el escenario lo respeto mucho. Y ayer pues me dio el vértigo, no pude terminar bien la escenografía y quiero que este escenario nunca me deje de querer. Y soy una persona muy comprometida, le echo muchas ganas, en mis 45 años de carrera he estado respetando a mis compañeros, a mi escenario, a lo que hago con mucha dignidad. Y creo que es el momento de retirarme y descansar y dejar esa inercia que siempre estoy arriba y que doy, sí, dos horas de ensayo, dos horas de ensayo, tres, sí, cuatro de la mañana, despiértate, vamos, sí, claro que sí. Y lo hago por todos ustedes. Y gracias a todo el público que estuvo conmigo y votaron por mí y por otra. Olivia, por supuesto, por supuesto que te entendemos. Agradecemos tu profesionalismo, tus años, tus años de trabajo, de trabajo, de lucha, el cariño por supuesto que te tiene el público. Y nosotros agradecemos que hayas, que hayas aceptado este reto. Pero no queremos, a ver, pero por otro lado también me gustaría a producción preguntar qué va a pasar con Oscar porque está decidiendo. Es que yo lo quiero decir. Yo, yo quiero decir. Le quiero pedir a los jurados, a la señora productora, a los coreógrafos, a todos que por favor a Oscar lo salvemos. Que él no se merece que se vaya. Yo quiero pedir por este chico que es comprometido, tiene mucho talento, ha sido un gran compañero y él merece seguir en esta competencia. Entonces me está diciendo solamente la eliminada sería Olivia Coles. La Olivia Coles. Vamos a ver tus mejores momentos. Entonces no hay pareja eliminada porque lo está decidiendo. Por supuesto, Olivia y Oscar. Oscar, el lunes te vemos. El lunes te vemos, por supuesto. ¡Bravo, Olivia! ¡Qué deseo, cuéntamelo ya! ¡Feliz linda semana!